Gustavo Bolívar admite acuerdos burocráticos con consulados para lograr que los partidos aprueben la reforma de Petro en el Congreso. Semana conoció una grabación del director del DPS en la que se pone de presente lo que estaría ocurriendo con un consul en Ecuador. El director del Departamento de Prosperidad Social DPS, Gustavo Bolívar, una de las personas más cercanas al presidente Gustavo Petro, admitió en un video que hay una transacción burocrática con los partidos en el Congreso para lograr que se aprueben las reformas. En una grabación conocida en Exclusiva por Semana, Bolívar admite ese tipo de acuerdos gretelistas luego de que un hombre identificado como Álvaro Muñoz, al parecer funcionario de la Embajada de Colombia en Ecuador, le informa y le reclama por las decisiones que ha tomado el consul colombiano en Guayaquil, Ecuador y lo que estaría ocurriendo en esa sede diplomática. Muñoz le dice a Bolívar, no puedo hacer nada yo aquí en Guayaquil porque todo está politizado. Ese pertenece a Almira. Ese consul que tenemos aquí en Guayaquil pertenece a Almira y todo lo cierra. No hay como ingresar. Entonces no sé de qué manera poder hacer algo allí. El funcionario pone de presente otro problema. Lo otro es que quería poner la foto del Dr. Gustavo Petro allí y me dijeron que por ahora no, que eso no estaba autorizado. Entonces son muchas cosas que hay que hacerle. Yo quisiera ver cómo usted nos puede ayudar no solamente aquí para Guayaquil sino para Quito, para Esmeralda, para lo que es allá en Santo Domingo de los Colorados. Eso doctor. Quisiera ver cómo pudiéramos accionar en eso. Luego de escuchar los reclamos de Muñoz, Bolívar le contestó que realizara una gestión con el canciller Luis Gilberto Murillo. Asimismo, le dijo que en ese momento todos los altos funcionarios del gobierno estaban en Cali en el marco de la COP16, por lo que es claro que las conversaciones son muy recientes. Es en ese momento cuando Bolívar confiesa los acuerdos plantelistas del gobierno Petro. Déjeme preguntar entonces con el canciller. Ellos están aquí en Cali todos ahora. No voy a preguntar el caso de Guayaquil porque no sé si el Miram no es sabido. Toca preguntar. Es parte de esos acuerdos que se hacen para la aprobación de los proyectos. Bolívar agregó en su diálogo virtual con Muñoz. Déjeme preguntar si de pronto él se mantiene ahí por eso o por qué no lo han detectado porque todos de todas maneras son tantos consulados en todo el mundo que a veces ni siquiera se dan cuenta desde aquí quiénes están. Pero sí recibimos muchas quejas de consules que vienen desde el uribismo y que son muy reacios a atender a nuestra gente y mantienen estas recillas todavía. Lo que dijo Bolívar pone de presente en los acuerdos plantelistas del gobierno Petro con distintos sectores y bancadas en el Congreso para que sean aprobadas las reformas del presidente Petro. Eso pese a que en campaña se prometió un cambio en las relaciones con los congresistas. No puedo hacer nada yo aquí en Guayaquil porque todo está politizado y eso pertenece al Mira. Ese cónsul que tenemos aquí en Guayaquil pertenece al Mira y todo lo cierra. No hay con ingresada. Entonces no sé de qué manera poder hacer algo allí. Esa es una. Lo otro quería ponerle la foto del doctor Gustavo Petro allí y me dijeron que por ahora no, que eso no estaba, no estaba autorizado. Entonces son muchas cosas que hay que hacer. Yo quisiera ver cómo puede, cómo usted nos puede ayudar, no solamente para aquí, para Guayaquil, sino para Quito, para Esmeralda, para, para este, para lo que haya en, en los colorados. En, ¿cómo se llama esa parte ahí? Santo Domingo en los colorados. Ahí también. Entonces eso, doctor, quisiera ver cómo pudiéramos accionar en eso. Déjame preguntar entonces con, con el canciller, que ellos están aquí en Cari y todos, nos vemos al cabrón. Le voy a preguntar el caso de, de Guayaquil porque no sé si el Mira, no, no he sabido, toca preguntar, es parte de esos acuerdos que se hacen para, para la aprobación de los, de los proyectos. Déjame preguntar si, si de pronto él se mantiene ahí por eso o porque no lo han detectado, porque de todas maneras son tantos consulados en todo el mundo que a veces ni siquiera desde aquí se dan cuenta quiénes están, pero sí recibimos muchas quedas de consules que, que vienen desde el Uribismo y que son muy, digamos, muy reacios a atender a nuestra gente y mantienen esas rencillas todavía.